Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, el pasado 23 de abril, desde el Colegio Carazonis se han organizado una serie de actividades encaminadas a trabajar en el fomento de la lectura entre el alumnado. Un programa que es muy bien recibido por parte de los estudiantes. Durante esta semana vamos a hacer actividades, tenemos unos cuentacuentos para todo el colegio, infantil y primaria, y después tenemos actividades de hacer un libro, dos de quinto y sexto, que hacen la portada, tercero y cuarto, escribo la historia, primero y segundo lo colorea, y un libro que está eso entre todos los niños del colegio, y después aquí en la biblioteca tenemos la tradicional venta de libros de mercadillo muy barato y otros libros de precio normal para fomentar lo que es la lectura. El cuentacuentos es una de esas actividades programadas durante esta semana, en esta ocasión una propuesta muy especial que aúna magia, narración y sobre todo imaginación. La idea es contar unos cuentos y hacer unos juegos de magia, cuentos que tienen que ver con un viaje de la imaginación, el fomento de la lectura, y juegos de magia, de magia cómica y adaptada a la edad de los niños. Escuchar cuentos y leer es el mismo ejercicio. Cuando yo te digo un castillo azul, tú ves un castillo azul, y cuando lees un castillo azul el ejercicio de desarrollo de imaginación es el mismo. Y la magia es una seducción, es el momento de jolgorio, es el momento de diversión, entonces yo les doy el jolgorio, la diversión, y ahora después la atención y el desarrollo a través del cuento. La biblioteca es otro de los lugares frecuentados en esta semana por parte del alumnado. No en vano allí se instala también el mercadillo en el que los escolares intercambian libros y adquieren los títulos que más les interesan. Estamos comprando libros porque ayer fue el Día Internacional del Libro, entonces pues ha habido como un mercadillo y quien quiera puede comprar los libros. Me gusta leer. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son tus lecturas más apasionadas, más, más, que te gustan más? Mortadelo y Filemón. ¡Súper!